Dueños de negocios del municipio de Rivas participaron de la presentación del mapa nacional de turismo, donde se actualizó y validó la información de los establecimientos correspondientes al departamento de Rivas. Una plataforma, una herramienta que fue fomentada por nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional a través del INTUR y donde facilitamos a nuestros visitantes nacionales y extranjeros acceder a esta plataforma y que de esa manera puedan trasladarse, puedan conocer más de nuestro Nicaragua, de nuestros destinos turísticos. El mapa nacional contiene información de los 735 negocios registrados en la delegación del INTUR Rivas. Y el cual uno de los beneficios también estar inscrito en nuestra institución es uno de estos, lo que es la parte promocional de que estos negocios aparecen en esta plataforma y que el visitante pueda acceder y que de esa manera llegue al destino, visite su negocio. Estar registrado en esta plataforma virtual para los negocios es una manera de darse a conocer, tanto a nivel nacional como internacional. Esto nos sirve para que todos los que estamos incursionando en esto, o los que son viejos, puedan verificar sus datos y así la persona, tanto el turista nacional como internacional, si está interesado y lo mira afuera, puede venir de una forma correcta y uno darle un buen servicio. Claro, pues ahora voy a vender más, porque ahora voy a estar reconocida, porque antes no estaba reconocida en INTUR, pues digamos que vas a ver otros países que existen, que existen mi negocio, porque antes no había dado a conocer mi negocio, pero ahora sí. Para acceder a la plataforma virtual solo tienes que escribir en su navegador www.mapanicaragua.com, ahí encontrará toda la información de los diferentes destinos turísticos, tanto del departamento de Rivas como a nivel nacional. Con cámara de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.